Porque con la fe, con el Señor en su vida, lo van a tener todo y lo van a tener a poner todo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nos alimentamos el cuerpo y la sangre del Señor, ellos estamos agradeciendo para liberarnos del pecado, para reducir la sabiduría del obvio, del rector de la filia, de todo lo que nos dejan de ser bien. Por eso hoy es un día muy importante, porque ustedes de hoy en adelante se van a alimentar con el cuerpo y la sangre del Señor, que los van a ser sanos y fuertes. Que les van a decir, salir del pecado, vivir de los hijos de Dios y ser fuertes para vencer todos los obstáculos que no les permitan acercarse a Dios. Por eso es un día muy importante, por eso es una reservación para no ser capaz de ir solos, por eso es capaz de que sus familiares se encargárrense de que saben una cosa muy bonita. Y los catechistas, durante todo el año, quisieron que ustedes en el agua y en la experiencia de la voz de Dios. Por eso venían esta mañana a tomar sus primeras comuniones y pedirle a la gente que está en el Señor, que quieren alimentarse de Él, que quieren vivir en la fortaleza y en la voz de Dios. Por eso es una reservación, de aquí en adelante, para que en cada momento, amelorar su eucalistía y alegrarse de Dios. Todos los únicos que hayan querido la fortaleza y si sus papás no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza. Todos los únicos que no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza. Los catechistas, gracias por haber preparado a estos niños para que no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza. Los catechistas, gracias por haber preparado a estos niños y no les traen la fortaleza y no les traen la fortaleza. Gracias por ver el video.